¡Suscríbete al canal! Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo. ¡Suscríbete al canal!